Saludos cordiales, un sábado más en este cara a cara de Voz Populi en el que les llevamos asuntos de actualidad. Bueno, yo imagino que esta semana habrán oído hasta la saciedad en informativos de televisión, de radio, lo habrán leído también en periódicos y digitales, el acrónimo MENA. MENA significa menor, no acompañado y dirán, ¿y eso qué es? Bueno, pues eso es multitud de chavales y chavalas que están viniendo principalmente a las costas canarias, pero también por la parte de Ceuta y Melilla, intentando saltar a la península para, eso que se dice, labrarse un futuro mejor. La mayoría de ellos han venido así porque sus padres, sus madres, fundamentalmente han muerto en la travesía en los cayucos, esos cayucos siniestros en los que se lanzan a la aventura 100 o 200 personas en una chalupa de madera y mueren varios de ellos antes de que los servicios de socorro les puedan atender y luego llevarles a las Islas Canarias. Canarias está sufriendo ahora una auténtica oleada, no solo de inmigrantes, sino en concreto de estos chavales que llegan menores de edad, que tienen que ser atendidos evidentemente por un país civilizado como es el nuestro y que se atiene a toda la legislación internacional, en razón de casi 6.000 tienen ya en las Islas Canarias. Tienen capacidad para coger entre 2.000 y 3.000 y les sobra, no me gusta nada este verbo, pero bueno, tienen que sacar de las Islas y meterlos en la península entre 1.500 y 2.000, dicen las fuentes del gobierno central. Bueno, de momento, de momento, no se alarmen, van a ser solo entre 300 y 400, creo que 347 es la cantidad que han negociado los gobiernos autonómicos, todos los gobiernos autonómicos, también los del Partido Popular, con el ministro Ángel Víctor Torres y con la ministra de Infancia Sira Rego. Lo hicieron el miércoles en una cumbre que se celebró en las Islas Canarias y a la cual muchos consejeros asistieron también de forma telemática. Para hablar de esto, del futuro de esos chicos, del lío político que se ha organizado en torno a la ley de extranjería, ya saben, esa que no le quiere aprobar Carles Puigdemont al gobierno de Pedro Sánchez y que Pedro Sánchez a su vez le está exigiendo al PP que la apruebe. Y para hablar también de la, como no, del hórdago de Vox al Partido Popular, de si acoges a cualquiera de esos 347 menas en territorio peninsular nos vamos de los gobiernos, que parece que van a cumplir, para hablar de todo ello, insisto, hemos traído a alguien que estuvo en esa reunión, alguien que sabe mucho de asuntos sociales, que sabe mucho del problema de los menas y que es consejera de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, encantado de tenerla con nosotros. Muchas gracias, encantada. Bueno, ahora hablaremos de los menas, del drama de la inmigración, de cómo Madrid y el resto de las comunidades, pero Madrid, que es un territorio puntero en eso, está haciendo frente a este drama, pero permítame antes que le pregunte por Vox, que es un poco, se ha erigido en el protagonista político de las últimas horas, que dice que les va a dejar en todos los gobiernos. ¿Usted se lo cree? Bueno, no lo sé, la verdad, no sé qué es lo que estará pensando Vox. Yo, sinceramente, lo que creo es que Vox se está equivocando y ha caído en la trampa de Sánchez, haciéndonos hablar única y exclusivamente de los menas, cuando la grave crisis migratoria, en la que estamos sumidos ya desde hace más de un año, está afectando a todo el territorio, porque la falta de medidas y la inacción del gobierno de Pedro Sánchez está haciendo que, por ejemplo, las medidas de control del aeropuerto de Madrid y Barajas tampoco se estén desarrollando ni llevando a cabo. Y eso implica que cerca de 400.000 inmigrantes ilegales cada año entran a través de Barajas a todo el territorio de España. 400.000 inmigrantes ilegales entran a través de Barajas. Sí. ¿Son cifras oficiales o es una estimación? Bueno, es una estimación que hemos sacado nosotros de cifras oficiales del Ministerio. El Ministerio no publica directamente esa cifra. ¿Vienen también menas por Barajas? ¿Entran menas por Barajas? Claro que entran menas. De hecho, en la Comunidad de Madrid el 50% de los que estamos atendiendo en este momento están entrando por el aeropuerto de Barajas o a través de los campamentos que habilitó el gobierno en Alcalá de Henares y en Carabanchel, en los que hay 3.000 personas, entre ellos menores no acompañados. Son datos que tenemos ahora porque ya nos han empezado a llegar, pero tanto el ministro Escrivá, cuando era ministro de Inmigraciones, como la ministra del Masaiz nos negaron rotundamente y ha tenido que ser la Fiscalía la que se ha trasladado a esos campamentos y verificar que hay menores, muchos, decenas de menores, visiblemente menores y que en el momento en el que se determina la edad, la minoría de edad, se han puesto a disposición de la Comunidad de Madrid para proceder a su protección y tutela, que es nuestra obligación. Ahora hablamos de cómo llegan esos menores que imagino que llegan a una situación absolutamente lamentable. Pero permítame que le pregunte, Alfonso Ferrer de Mañueco, el vecino, el presidente de Castilla y León, le ha respondido a Vox y en particular a su vicepresidente Gallardo, le ha dicho que no hay nada más patriótico que atender la llamada de solidaridad de Canarias por el resto de los españoles. ¿Usted cree que eso es así y lo comparte? Bueno, yo creo que todas las regiones hemos demostrado una inmensa solidaridad. De hecho, en la conferencia sectorial que hemos mantenido esta semana, las regiones que estamos ya muy saturadas en los centros de menores por la llegada, por diferentes vías que no está controlando el gobierno de España, hemos mostrado esa solidaridad y ese esfuerzo para atender en este último reparto que se ha realizado. Yo creo que hay que ser solidario, pero es verdad que también es algo patriótico defender las fronteras, trabajar con otros países para establecer vías, convenios de comunicación para que otros países puedan aprender de nuestros propios sistemas de protección y cuando un menor se encuentra en riesgo, lo que hay que intentar es buscar lazos familiares, familia extensa, si no tiene a sus padres, antes que trasladarlo a otro país e intentar insertarlo cuando realmente vienen bajo circunstancias muy complejas, con historias de vida muy difíciles y evidentemente el esfuerzo que se hace en las regiones y en la Comunidad de Madrid en concreto, tenemos mucha experiencia en atender a esos menores, que tienen unos perfiles en muchos casos muy específicos, delicados y que... ¿De qué cifras estamos hablando? Se lo pregunto con una cierta intención, por lo cual todavía le escuché al presidente valenciano, a Carlos Mazón, decir que la Comunidad Valenciana está dispuesta a atender esa llamada, pero que ellos están saturados. Le he escuchado a usted ahora también hablar de que Madrid también está saturada. ¿De qué cifras hablamos para que la audiencia se ponga en situación? Pues en lo que llevamos de año hemos atendido a 1.239 menores no acompañados, esto es casi toda la cifra del año 2023. Esa es la cifra más contundente porque es una llegada que además no está acompañada ni de una información previa por parte del Gobierno de España, ni de una coordinación, ni por supuesto de una financiación adecuada a esos números que lejos se quedan del acuerdo adoptado en la conferencia sectorial. Pero por ejemplo, la conferencia del miércoles con Sila Arrego y con el ministro Torres, ¿no les ofrecieron dinero, una cantidad determinada? ¿No dijeron vamos a poner esto encima de la mesa? En la pandemia, sin ir más lejos, se habló 16.000 millones para atender las urgencias de todo tipo que se vivieron en aquel drama. Pues eso es lo que solicitamos, llevamos solicitándolo mucho tiempo en las diferentes conferencias sectoriales, no solamente en la de juventud y infancia, sino también en la de inmigraciones, que hemos mantenido varias sesiones también y llevamos un año solicitando esa financiación al Gobierno en la conferencia sectorial. Lo que se ha acordado es el reparto, que a Madrid le corresponden 30 menores extranjeros no acompañados con un importe de 1,4 millones de euros. La cuestión es que atendiendo a los 1.239 menores y previendo que vamos a atender a otros 1.000 en lo que queda de año, la financiación que va a aportar Madrid a la atención a estos menores se va a aproximar a los 40 millones de euros. Claro, porque hablamos de 30 del actual contingente que está en Canarias, pero la consejera Ana Dávila, que estamos aquí en charla bastante didáctica, dice que hasta fin de año habrá atención de 1.000. Me gustaría explicar a los oyentes cuál es la hoja de ruta de un mena, de un menor no acompañado, porque claro, no es menor, vendrán chavales que tienen 10 años, que se hayan quedado huérfanos en la travesía y chavales que tengan 16. ¿El Estado español tiene potestad sobre ellos o autoridad sobre ellos o obligaciones sobre ellos hasta que cumplen 18 o puede trasladarse a su país de origen? ¿Cuál es el proceso este? Bueno, las rutas son muy diferentes, no todos los menores llegan de la misma manera y es verdad que nosotros también intentamos evitar muchas veces que revivan una situación muy compleja, sobre todo cuando han venido en cayucos vía la ruta canaria, que es la ruta más peligrosa ahora mismo del mundo y han podido ver situaciones dramáticas como se podían soltar cuerpos al mar o como podían llegar con cadáveres como estamos viendo estos días. Entonces intentamos no revictimizar al menor, intentamos integrarle y recuperarle de esa situación extrema emocional, pero al final nos lo acaban contando porque nosotros muchas veces no sabemos cuál es esa ruta que siguen porque a nosotros el gobierno no nos está trasladando esa información, que es algo que también reclamamos, ¿cómo ha venido este menor?, ¿cómo ha llegado hasta aquí donde está su familia? Y algo importante que hay que reclamar también, que es la reunificación familiar, cuando un menor está muy dañado emocionalmente, lo importante es intentar trabajar con la familia, que es lo que hacemos los sistemas de protección también con nuestros propios menores nacionales, es intentar trabajar con la familia para que mantenga lazos familiares y para que en la medida de lo posible, si esa familia ha pasado o ha atravesado alguna situación de dificultad, recuperarla y poder incorporar de nuevo a ese menor a su familia. Esa competencia la tienen los delegados del gobierno de las comunidades autónomas, algo que evidentemente el delegado del gobierno de la Comunidad de Madrid no está haciendo. No está haciendo el señor delegado del gobierno de la Comunidad de Madrid. Yo querría hablarle o preguntarle, usted que tiene información, que conoce exactamente el mundo de los menas, ¿cuánto le cuesta un mena al ciudadano de Madrid? Y se lo pregunto con intención. Hace dos años, más o menos, o tres, hubo una campaña de Vox con grandísimo impacto en redes sociales y en televisión, que fue el de, tu abuela no tiene parapensiones y un mena cuesta, no me acuerdo cuánto era la cantidad. Me gustaría que la responsable del ramo nos dijera exactamente cuánto cuesta un mena y qué hay de cierto en estas campañas que a mí, profano en la materia, me suenan alarmistas. No sé qué... Bueno, a mí, la verdad, le voy a dar cifras, no me gusta hablar de lo que cuesta un menor porque creo que un menor al que hay que proteger, al que hay que tutelar, bueno, pues no se le debe poner precio. Yo creo que es un tema de sensibilidad, pero es verdad que si nosotros estamos reclamando una financiación, tenemos que decirle al gobierno cuánto está invirtiendo un gobierno regional en esos menores. Es verdad que no todas las plazas tienen las mismas características. Como digo, hay menores que vienen con discapacidad. Esas plazas, evidentemente, son plazas más caras porque necesitan un apoyo mayor. Podemos hablar de plazas que cuestan 140-150 euros al día, por ejemplo, o plazas que cuestan casi hasta 300 si se trata de una gran discapacidad o un menor que tiene problemas de conducta o consumo de drogas. Quiero decir que es que no toda la atención a nuestros menores es igual. La cuestión es que en el 2022 se llegó a un acuerdo, evidentemente tampoco es el mismo precio por cada menor en otras regiones, con lo cual se hizo una estimación media que evidentemente se ha quedado muy corta, entre otras cosas, porque ahora no solo la inversión es el precio de la plaza, es que hay que buscar nuevas infraestructuras que el gobierno tampoco está... ¿No faltan plazas? Bueno, nosotros estamos intentando, a pesar de la oposición visceral del alcalde de Fuenlabrada, alcalde socialista, intentar, estamos intentando realizar unas obras... Sí, que es uno de los ítems de la crisis entre Juan Lobato, secretario general del PSOE, y Javier Ayala, alcalde de Fuenlabrada, que le dice al secretario general del PSOE que no está haciendo suficiente oposición al gobierno de Díaz Ayuso en la instalación de un CETI, creo que se llama, en Fuenlabrada, ¿no? Bueno, en nuestro caso se llama centro de primera acogida de menores extranjeros no acompañados, o de menores, quiero decir, los centros de primera acogida, en principio, en la Comunidad de Madrid, son para todo tipo de menores a los que hay que atender en una, lo que se llama primera acogida. Pues este centro que estamos acondicionando para poder responder a las necesidades a las que nos está obligando el gobierno de España, insisto, por la falta de control, pues nos hemos encontrado con la necesidad de intentar buscar ubicaciones que no requiriesen mucho tiempo para acondicionar, porque se trata de un centro con las características de un centro residencial y tiene que cumplir una serie de características, bueno, pues acondicionarlo nos ha supuesto, como digo, un ataque frontal, una parálisis nos ha llevado a la policía, el alcalde socialista de Fuenlabrada, a paralizar durante casi tres días las obras, porque no quiere a esos menores en su municipio. Es que tener un centro de menores, esto es difícil de decir, porque todos somos muy políticamente correctos, tener una cárcel, tener un centro de menores no acompañados, tener un vertedero, no estoy comparando, nada más lejos de la realidad, nadie quiere, porque todos somos muy exquisitos, pero en algún lado hay que instalar centros que tienen que dar servicios y esto no deja de ser un servicio. Claro, por supuesto, es que necesitamos esos centros y además estamos poniendo, insisto, el foco en los menores cuando ellos no son el problema, ni el grado de delincuencia es un grado de delincuencia preocupante, estos menores vienen y se insertan adecuadamente, se escolarizan o reciben una formación para llegar a profesionalizarse en un trabajo. Yo he visitado varios centros y ellos te cuentan cuáles son sus ilusiones y les estamos criminalizando con estos mensajes que estamos dando y no es así, insisto. Tanto Vox como la propia izquierda muchas veces está trasladando un mensaje que no es la realidad de la grave crisis migratoria que estamos sufriendo, que no son los menas los culpables, que son menores a los que tenemos que atender y reconducir y no son ni delincuentes ni peligrosos. Estamos con Ana Dávila, la consejera de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, hablando del tema que ha sido actualidad esta semana y que creo que lo va a seguir siendo durante todo el verano, si la crisis de los cayucos no amaina como parece que no va a amainar. ¿Qué pasa señora Dávila con la ley de extranjería? Porque este es el segundo capítulo, parece que hay acuerdo entre PSOE y PP, gobierno y comunidades atornadas del PP, para trasladar a la península 350 menores. Pero hay oposición del PP partido a aprobar en el Congreso, en las Cortes, la reforma de la ley de extranjería que el gobierno quiere para obligar a las comunidades autónomas en lo sucesivo a acoger los traslados que considere lo oportuno. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es lo que hay ahí detrás? Bueno, fundamentalmente que esto no puede ser por imposición del gobierno, cuando lo primero que necesitamos saber es qué plan tiene el gobierno de España para abordar esta crisis migratoria que lleva un año sin abordar, porque la vía de entrada por diferentes lugares, por diferentes regiones, por aeropuertos, no está siendo controlada. La labor del gobierno es controlar nuestras fronteras y trabajar también con los países de origen, como decía antes. Con lo cual, lo primero que queremos es saber cuál es ese plan y luego que se incluya, evidentemente, en ese plan a las comunidades autónomas que, como digo, ya tenemos nuestros centros de menores colapsados y que la imposición no haría más que seguir poniendo en riesgo el propio sistema de menores, porque no podemos atender de forma adecuada a un número de menores ingente sin que podamos tener una planificación adecuada para ello y la imposición, además, en una primera lectura del borrador del proyecto de ley que nos han trasladado, pues evidentemente invade categóricamente competencias que son exclusivamente de las comunidades autónomas, como es la protección y la tutela de los menores. Entonces, ¿cómo vas a trasladar a un menor que ya está tutelado a otra región para tutelarle por imposición sin que esa región acepte ese nuevo menor? Que es como se ha hecho ahora porque hay veces que se trasladan menores, pues precisamente muchas veces por reagrupación familiar, pero es condición sine qua non que la comunidad receptora acepte a ese menor, igual que sucede con los pacientes cuando en la Comunidad de Madrid se traslada desde otra comunidad para ser operado. No se pueden imponer estas cuestiones porque revienta el propio sistema de protección de los menores. Es que hay una cuestión bastante curiosa, que el gobierno está poniendo el foco en el PP porque no la aprueba la ley de extranjería, lo que no dice el gobierno y el ministro Torres es que no la aprueba porque no tiene mayoría, porque Carles Puigdemont, su socio, se niega a apoyarlo. Entonces, claro, al PP le está poniendo el foco en el brete y eso es particularmente también lo que ha abierto la brecha entre PP y Vox en los gobiernos y en la estrategia de acuerdos. Entonces, ¿está creciendo tanto la sensación en toda España en general, también en Cataluña, de que la inmigración es un problema que hasta ahora no lo había sido tanto como en países tipo Francia u otros de Europa? ¿Está creciendo hasta ese punto? Bueno, yo creo que la preocupación es porque se percibe que por parte del gobierno hay un total descontrol. Y como digo, estamos cayendo en la trampa de hablar de algunas cosas para no hablar de lo que es realmente importante, que es que el gobierno tiene que asumir el control. El presidente Sánchez tiene que asumir el control, convocar una conferencia de presidentes y hablar con ellos y trasladarle qué está haciendo y qué piensa hacer. O sea, que no... Ustedes... Le voy a leer las palabras que yo he entendido. No quiere que Pedro Sánchez... Les traiga a ustedes un problema que es suyo, de Pedro Sánchez. Claro, para empezar, es suyo, porque no estamos recibiendo la información necesaria para poder atender a esos menores. ¿Por qué? Porque no le interesa, porque no quiere y porque sabe que no... Si el presidente Sánchez quisiese que todos los españoles supiesen cuál es el plan, cuál es el fondo de contingencia que tiene pensado para estos menores y para la inmigración en general, para esta crisis migratoria, para estas personas, para evitar que estas personas sigan perdiendo la vida en el mar, nos lo estaría contando. Y yo no le estoy escuchando hablar de cuál es su planificación y cuál es ese fondo de contingencia que vamos a necesitar, que ya estamos necesitando porque ya estamos invirtiendo dinero de las comunidades autónomas que no estaba previsto para atender una situación que está provocada por esa inacción del Gobierno de España. Bueno, igual, ¿se lo da en la renovación del próximo sistema de financiación autonómica, no? Ese fondo de contingencia, pregunto, no lo sé, no lo sé. Claro, bueno, realmente el Gobierno de España lo que tiene es que empezar a tomar decisiones precisamente sobre eso. Lo que nosotros no vamos a apoyar nunca es que se mantenga esta situación, desde la Comunidad de Madrid no podemos apoyar que se mantenga esta situación de descontrol y desde luego tampoco vamos a apoyar que haya singularidades para unas comunidades autónomas y para otras, ¿no? Comparte las palabras del secretario general de su partido, Miguel Tellado, cuando dijo que la Armada también tenía que participar en la lucha contra la inmigración ilegal. Bueno, yo no soy experta en estas situaciones. A mí, sinceramente, creo que cualquier medio necesario, cualquier medio que se necesite para salvar vidas es necesario. Lo que ocurre es que la Armada, como bien sabe, la famosa ley del mar, dice que cuando te encuentras un cayuco o alguien, un náufrago, que en el fondo son náufragos sobre una barcaza de madera, tienes que recogerlos y llevarlos al primer puerto donde se puedan tener, que casualmente es Canarias. Yo no sé hasta qué punto, esa es una medida eficaz en el sentido de que se queden en África, ese montón de personas que parece que quieren venir a España, se hablan las últimas cifras de hasta 70.000 personas que están esperando para dar el salto a las Islas Canarias, con lo cual estamos hablando de un problema de una magnitud inabarcable o que no podemos abarcar. En cualquier caso, Ana Dávila, ha sido un placer hablar con usted y me gustaría, después del verano, cuando ya todo está maine, porque casi siempre los problemas de los cayucos, hombre, es lógico, por el buen tiempo, digamos, se azuzan más en verano que en invierno, que en invierno incluso a ellos les es más difícil venir. Pero me gustaría, a la vuelta del verano, tenerla aquí para ver cómo se ha resuelto y, sobre todo, para ver cómo hemos acogido en la Comunidad de Madrid a esos menores no acompañados que, recuerdo, son niños, niños y niñas como nuestros hijos. O sea que en esto hay que tener también un poco de humanidad. Muchísimas gracias por venir, consejera. Muchas gracias. Y hasta la siguiente. Y a todos ustedes les emplazo a un próximo programa que hablaremos de, pues, me imagino que de Cataluña, del verano no, porque ya seguro que ya lo tienen ustedes en carrera, pero vamos, de Cataluña, de las elecciones, de Europa, etc. Muchísimas gracias por estar ahí. ¡Gracias! ¡Gracias!